El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen García, sostuvo una importante reunión con los representantes de Invías, Fin del Ter, el contratista y la interventoría del tercer puente sobre el río Sinú. En atención a las solicitudes de las comunidades de los barrios de La Coquera y Vallejo, las partes involucradas en este importante proyecto se encuentran estructurando una mejora de los estudios y diseños de la megaestructura, la que está enfocada a generar las menores afectaciones a predios, lo que además se verá reflejado en un menor tiempo para poner la primera piedra. El alcalde aseguró que se trabaja articuladamente entre todas las entidades para lograr muy rápido la adquisición de un lote por donde se construirá el puente, así como la consecución de los permisos ambientales que se requieran. Kerguelen García explicó que la mejora consiste en correr el puente de la calle Sexta, con lo que no se verán afectadas las viviendas del barrio La Coquera, que se encuentran en inmediaciones al CIS Universidad del Sur.